El mítico y cultural nombre que identifica al fútbol en Oaxaca, Chapulineros, regresó con los ahora extintos Tigres Dorados de MRCI, quienes anunciaron la compra del nombre el año pasado. El primer cambio se dio, pues el día de ayer los Chapulineros tuvieron su primer partido en la Liga Mexicana Profesional de Fútbol 7, pues como Tigres Dorados llegaron a la final en el pasado torneo. Los oaxaqueños enfrentaron a Meave, en la cancha RG La Presa, donde lograron doblegar y hasta golear al equipo contrario con un marcador final de 5 goles a 1. La escuadra Chapulineros buscará el campeonato que se le negó en el pasado torneo, cuando perdieron la final en contra del Atlético Atizapán. Con este resultado, los de la Verde Antequera suman sus primeros 3 puntos en el torneo de la zona centro. Para MBM Deportes, Jair Toledo.